Música Sean todos bienvenidos a esta transmisión de graduación de la generación 2015-2021 de la Escuela Primaria Rosario Castellanos. Entre sumas, restas, triángulos y lindos experimentos lograste superar un mar de aventuras con tus amigos. Aprendiste a ser independiente y ahora estás capacitado para vivir más emociones que te harán crecer. El personal directivo, docente, administrativo y de apoyo de la Escuela Primaria Rosario Castellanos se complace por mi conducto en darles la más cordial bienvenida a esta transmisión de ceremonia de graduación. Misma que viene a ser la culminación de seis años de ilusiones, esperanza, sacrificios y dedicación y en la que con gusto celebramos el logro obtenido por la generación que hoy se gradúa. Música Hoy, 9 de julio del 2021, nuestra escuela se viste de gala porque seremos testigos del trabajo que ustedes y nosotros realizamos. Esta generación está llena de jóvenes inquietos, pero con una gran inteligencia, siempre confiando para que puedan salir adelante, con ese ideal que se han trazado y que es tan importante en su vida. En este momento, veremos y escucharemos a nuestros distinguidos invitados de honor y autoridades educativas que tienen un mensaje para nosotros. Hola a todos, buenos días. Es para mí un orgullo y una satisfacción dirigirme a ustedes en este momento, en donde estamos despidiendo a nuestra generación 2015-2021 que egresa de esta escuela. Y también para clausurar el ciclo escolar 2020-2021 de los trabajos realizados en este año. Recibamos con un fuerte aplauso a las autoridades que hoy nos acompañan, las autoridades educativas, autoridades municipales, personal docente y administrativo de esta escuela Rosario Castellanos, alumnos de esta escuela y la generación que hoy egresa, y también a los padres de familia. Vamos a dar, entonces, la bienvenida para este festival que se ha organizado en honor a esta generación que sale. Muy buenos días y esperemos que lo disfruten. Buenos días, soy el profesor Juan Amado Pere Hernández, jefe del sector educativo número 7, responsable de la zona escolar número 28, a la que corresponde esta escuela primaria Rosario Castellanos, y la anexo, que de alguna manera lleva el mismo nombre. Aprovecho la oportunidad para saludar a los padres de familia que hoy nos acompañan, saludar a las niñas y a los niños, que son la parte más importante de nuestro trabajo. Saludo con mucho respeto al director de la escuela, Miguel Ángel Sandoval Villaseñor, a todo su personal, tanto de la escuela primaria de origen, como la escuela anexo, donde hemos visto el trabajo destacado de cada uno de los docentes, su compromiso con la labor educativa. Pero en esta ocasión me quiero dirigir en forma muy especial a las alumnas, a los alumnos que hoy terminan su educación primaria, que han demostrado ser triunfadores por la capacidad que han demostrado en su trabajo, por la capacidad que han demostrado en el esfuerzo que vienen haciendo, a pesar de las carencias, a pesar de las dificultades que esta pandemia ha significado para todos nosotros. De tal suerte que hoy los invito, que no desmayen, que sigan luchando. Si fueron capaces de superar este ciclo escolar, serán capaces de triunfar en la vida. Padres de familia, apoyen a sus hijos para que no se queden solamente con educación primaria, que continúen estudiando el nivel de secundaria y una carrera corta o larga, pero que estén preparados para la vida. Que sean capaces de resolver sus problemas, que sean capaces de vivir en paz, en armonía y sean siempre felices. Por lo tanto, hoy les deseo a estos alumnos el mejor de los éxitos. Y en nombre de la Secretaría de Educación Pública del Instituto de la Educación Básica, declaro solemnemente clausurados los trabajos de este ciclo escolar 2020-2021, deseándole el mejor de los éxitos a todos los alumnos y a todos los que hoy nos demos la docita en este evento. Bonito día. Honores a la bandera. Son, la bandera, el escudo y el himno nacional, los símbolos que nos identifican como mexicanos, los cuales debemos honrar y respetar siempre. A continuación, realizaremos el cambio de escolta y los honores a nuestra insignia nacional. La bandera, el escudo y el himno nacional, los símbolos que nos identifican como mexicanos, los símbolos que nos identifican como mexicanos, los símbolos que nos identifican como mexicanos. Compañeros, alumnos, vengo en nombre de la nación a entregar su patriotismo, esta bandera, que simboliza su libertad, su independencia y la integridad de su territorio. ¿Protestan a honrarla con valor y constancia? Sí, protesto. La patria confía que como buenos y leales alumnos sabrán cumplir su protesta y si no, que la nación se los demande. Compañeros, tenga la seguridad que la portaremos con fidelidad, constancia y la llevaremos siempre con el mayor respeto. La patria confía que como hombres, los símbolos que nos identifican como mexicanos, los símbolos que nos identifican como mexicanos, los símbolos que nos identifican como mexicanos. La pandemia está cambiando la historia y el mundo en estos momentos. Los eventos del 2020 no solo cambiaron tu graduación y tus planes, cambió la vida del resto del mundo. Me apena que muchos de ustedes hayan perdido meses con sus amigos, que no tengan lo que originalmente soñaron como su graduación. Mi corazón está con ustedes. La pandemia también te ha dado un regalo positivo. Te está preparando para afrontar cualquier reto futuro. Si logras mantenerte positivo y continuar con tus sueños, aún en la incertidumbre y con la preocupación que todos tenemos, entonces te aseguro que lograrás vencer cualquier reto en tu vida. Viene la alumna Jocelyn de Quinto A en representación de sus compañeros de esta escuela a dirigir unas palabras de despedida para los compañeros que hoy se gradúan. Hola, mi nombre es Jocelyn Yandet Martínez Tawada de Quinto Grado. Aquí estamos una vez más superando retos, compartiendo experiencias y lo que es mejor, demostrando que Dios nos prepara para enfrentar todo tipo de circunstancias. Queridos compañeros, padres de familia, maestros, director y autoridades que se unen a este momento al otro lado de esta pantalla. Esta pantalla es que se ha vuelto indispensable y se ha convertido en el único medio para mantenernos en comunicación ante esta inusual época que nos tocó vivir. Compañeros de sexto grado, ha llegado el momento de partir, pero estoy segura que lo hacen con la experiencia de adaptarse, de reinventarse para darle normalidad a estos momentos. Nos faltó mucho. La misma situación social que aqueja a toda la sociedad nos negó la posibilidad de encontrarnos. La posibilidad de encontrarnos en el recreo, en la entrada de la escuela, de hacer una rutina juntos y de verlos participar en eventos que solo es para los grandes de la escuela, porque efectivamente eso es lo que son los grandes de la escuela, que han hecho de esta situación una experiencia relevante. Y lo que no les faltó fueron esas ganas de decir, yo puedo, sí, yo puedo tener clases en línea, yo puedo usar nuevas plataformas, yo puedo aprender de la tecnología, yo puedo. Esas son las palabras que nos dejan, porque aunque a veces las situaciones no son como uno lo espera, es necesario unir fuerzas y salir adelante. Llegó el momento de seguir su camino, la secundaria los espera, y si alguna vez necesitan algo, ya saben dónde encontrarnos. Yo representando a la comunidad estudiantil, no les digo adiós, sino hasta pronto, porque estoy segura de que en el camino nos volveremos a encontrar.